Breves estatales Puebles el estado con mayor número de danzas, bailes y cosas relacionadas con el carnaval que se tiene a nivel nacional. Estudiosos en el tema han contabilizado más de 600 carnavales en esa región, todos diversos en expresiones y con un común denominador que inician el primer domingo después del llamado Miércoles de Ceniza. A 20 días de publicarse las bases de licitación para participar en la construcción y operación de cuatro de las seis nuevas terminales en el puerto de Veracruz, los proyectos han atraído los intereses de 40 empresas. Ante la presencia de una sequía severa en cuatro municipios de Tabasco, autoridades federales, estatales y municipales se organizan para tomar las medidas necesarias que eviten el desabasto de agua en los próximos meses. Ayer un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito al Grupo Investigador de Homicidios fue ejecutado en San Sebastián, Tutla, municipio conurbado a la capital oaxaqueña. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.